Integrantes de diversas organizaciones sociales protestaron en contra de la presunta represión del gobierno estatal priista y a favor de la libre manifestación. Exbraceros, miembros del movimiento Yo Soy 132 en Zacatecas, docentes y representantes del movimiento Regeneración Nacional Morena marcharon por las calles del Centro Histórico. Al grito de presos políticos, libertad, movilización contra la represión, más de 400 personas marcharon también en respaldo al líder social Efraín Arteaga, quien fue detenido semanas atrás por obstrucción de vías de comunicación. Por más de dos horas, el acceso vehicular al primer cuadro de la ciudad se vio afectado, lo que provocó caos vial en algunas calles principales. Poco antes de las 11 horas, el contingente que aglutina organizaciones del Frente Social por la Soberanía Popular partió de la avenida González Ortega con rumbo a Plaza de Armas. Los manifestantes se abrieron paso por la avenida Hidalgo y se concentraron frente a Palacio de Gobierno, donde pidieron al mandatario estatal, Miguel Alonso Reyes, respeto al derecho de manifestación y a la lucha social. Ahí, una comisión se reunió con autoridades estatales para exigir un cese a la acción penal en contra de Efraín Arteaga. A las demandas se sumaron respeto a los derechos de los trabajadores que han sido víctimas de descuentos salariales, despidos injustificados y demás actitudes autoritarias y represoras. Con imágenes de Mauro Valdés para NTR Arely Regalado.